¿Sabes quién regresó? No, ¿quién? Pedrito Fernández. ¿A dónde andaba? Este, regresó a través de una, de un Instagram Live con Isabel Ascurain. ¿Cómo te va, mi amor? Nuestra Pandora. Nuestra Pandora. Y entonces ahí, los estamos viendo en la pantalla, resulta que todo mundo criticó a Pedro Fernández porque decían que qué se hizo. Y qué se hizo, que si se operó, que si se jaló la cara, que si ya se parece a Alfredo Palacios. Yo lo vi, no se parece a Alfredo Palacios. No, 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 llegamos a tanto. Pero en este caso decían, y luego, este, tú te acuerdas que también cuando apareció en la academia, ya también se le había criticado. O sea, sí se ve diferente. Vamos a hacer la lista. Sí, en la academia sí se miraba bien, bien tocado. Ajá, sí se ve diferente. Yo no sé si a él le gusta cómo se ve, porque si le gusta, pues qué bueno. Porque a veces operan, se operan y no les gusta cómo quedan. También sucede, eh. También sucede, también le pasó. A Verónica Castro le pasó. ¿Te acuerdas cuando se tocó la cara en los noventas? Y que regresó con una bocota como enorme y no le gustó. Y después se fue como cambiando. Y volvió a... Dejado de ponerse la sustancia, ¿no? Ajá, y regresó a la normalidad y regresó a ser muy guapa. Y como, yo siento que es lo que a ella le gustaba. Pero en el caso de Pedro, no sé si le gusta. Ahora también yo tengo una duda. Pues mira, se ve feliz en la foto. Se ve contento, como que digan lo que digan. A mí se me resbala. ¿Y no será un filtro? Porque también están los filtros de... También puedes poner un filtro cuando estás en vivo. Pero como, ¿para qué? No creo, no creo. No creo porque en la academia se miraba tocadito. Se miraba como con botox, rellenitos. Ajá. Por ahí, entonces, pues ella también ya está en edad. ¿Cómo no lo crees? Es que aparte, qué difícil que todo el mundo te siga diciendo Pedrito, ¿no? O sea, la gente te quiere seguir viendo joven, de alguna manera. El de la mochila. Ajá. Y entonces cuando ya un mes... Pero yo digo, qué bonito es haber crecido con toda una generación. Que esa generación crezca junto contigo. Y no hay problema. Yo no le veo problema a la edad. Pero las redes sociales sí. Yo no le veo problema a ponerte lo que te dé la gana. A quitarte lo que te dé la gana. Si eso te hace feliz. Él se ve súper feliz ahí con su cuatacha. Pues dice, coméntaselo a las redes sociales. Pero es que las redes son demasiadas y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y hay demasiadas opiniones, ¿no? Ajá. Pues ahí están las imágenes. Nosotros les informamos de lo que se está diciendo en las redes sociales. Pero Pedrito, si tú eres feliz, síguele.